¡Hola! Mi nombre es Jessica Vega y bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que vayas y te suscribas para que puedas formar parte de esta bella y hermosa familia. El día de hoy les voy a estar mostrando mi colección de maquillaje. Sí, les voy a mostrar mi colección de maquillaje. No es muy grande, pero dentro de un año volveré a hacer este mismo video y vamos a ver cuánto ha crecido. Así que si estás listo para ver esta pequeña, pero para mí muy importante colección, ¡comencemos! Yo no tengo un tocador donde puedo poner mis cositas de maquillaje, es solamente como un pequeño lugarcito en nuestro clóset donde lo acomodo. Pero pues, yo los tengo así, en pequeñas y hermosas bolsitas, como pueden ver en estas de Hello Kitty. Miren. Como les había dicho, amo Hello Kitty. Así que yo aquí guardo algunas cosas en mi maquillaje y tengo muchas más cosas donde guardo mi maquillaje, que se las he visto mostrando poco a poquito. Pero mientras, vamos a ver qué tengo en esta bolsita. Vamos a empezar por las sombras. Esta sombra la tengo hace mucho, mucho tiempo. De hecho, mi primer paquetito de sombras que compré es de Clean Color. Es de All About Me 24. Tengo cuatro paletitas y todas son de la marca The Color World Shot. La primera es en tonos café, así como otoñales. Bien padre. Tengo otra, la verdad, en colores súper llamativos y más vivos. Tenemos las que son colores como nude y rosas. Y esta es en colores oscuros. De blanco al negro. Y todas me encantan, me da súper bien. Y todas las he probado. También me gusta el glitter demasiado. Y tengo de hecho una paletita que es, miren, puro glitter, glitter, brilla, 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 brilla. Y está en colores rosas y morados. Y la verdad es que es súper práctica, súper padre. También me encantan los cosméticos de Episoo. Y tengo dos cuartetos de sombras. Y son estos. Los cuales ya me han visto en varios videos. Y si no los has visto, no te preocupes. Los voy a estar dejando por aquí para que vayas y cheques esos maquillajes. Y si tú tienes estas hermosas y chulas paletitas, te invito a que vayas a hacer maquillaje con ellas. Y me etiquetes en un post en Instagram. Los cuales voy a estar compartiendo en mis historias si lo hacen. Que pintan súper padre. Y como pueden ver, tienen brillitos. Y a mí me encantan los brillitos. Tengo otra sombra de Jeanne Michean. De Jeanne Un Mundo Nuevo, Toast Rose. Es un cuarteto de colores nude. Lo cual vamos a estar haciendo pronto un tutorial con este hermoso cuarteto. Muy sencillo, como todos los que hacemos aquí. Terminamos con mis sombras que tengo en esa maletita. Lo siguiente que tengo pues son como cuartetos. Todos son de la marca Color Workshop. Estos son iluminadores. Que es el que siempre utilizo. Bronzer. Que está súper padre los colores, pero no los he utilizado. Blush. Aquí tenemos Highlight. Highlight y Contour. Correctores. Contorno, Highlight y mi corrector verde. Todos son de la marca Pro Color. Delineadores. Correctores líquidos. En color carnita y blancos. Máscaras. Otro color extraño, pero en la piz. Mi pegamento para pestañas y mis pizas. Mi base, mi polvo. Y tengo de Natural Run este polvo traslucido que es lo que yo utilizo. Este es mi primer que ya conocen de Pink. Y tengo este labial que la verdad me encantó. Porque esto es lo que es transparente. Toda la cosa ve así. Padre. Pero vean. Vamos a ver. ¿O se lo está haciendo? A ver. Pero pinta rosa. Entonces está padre. Para rápido, maquillaje rapidito. Y ya te lo pones así. Voilà. Eso es lo que tengo en mi bolsa. Vamos con lo siguiente. Ahora vamos con esta. Esta manita me gusta mucho, 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 mucho. Porque tiene... Tiene muchas sombras líquidas con brillitos y delineadores de colores. Y ahorita van a ver. Vamos a empezar. Tengo estos de color workshop. Es en negro y en café. Tengo también estos dos hermosos delineadores de Natural Girl. Es en color rosa y en color azul pero clarito. También tenemos de Natural One. Tengo de hecho cuatro hermosos delineadores de Natural One. También tenemos imán, se llama Long Lasting de Iman of Knob. Si no me equivoco de la profesión. Morado, rosa y azul. Pero son como color neón. No se preocupen. Pronto tengo el maquillaje de ellas. De Heidi Beauty tengo seis. Empezamos con los claritos. De claritos tengo estos tres en clarito. Este es blanco, gris y otro blanco. Y de color tengo rosa, rojo y este es doradito. De Thermacolor tengo cuatro. Mis favoritos de favoritos son los de Hotza Beauty. Y esos tengo seis. Es blanco de arriba. El medio es rosa y el otro es gris. Y los colores fuertes que tengo es dorado, como cafecito y negro. También tengo petalias. Muchas petalias. Son siete de hecho que tengo. Yo tengo este mueblecito tanero famoso y precioso. En este mueblecito tengo varias cositas de maquillaje. Les voy a enseñar uno por uno lo que tengo. Empezamos con el primero. En el primero les voy a enseñar lo que tengo. En el primer cajoncito tenemos cosas nuevas. Literalmente cosas nuevas. Tengo máscaras hechas para cejas, para destellar, que es bueno en su lugar. Es que les necesito correctores. Tengo en blanco, en cremita y en verde. Otro corrector blanco. Un delineador. Este polvito que ahora está súper padre. Miren, lo abrimos y es puro brillito, literalmente. O sea, el agua así y esto nos va a llenar de puro brillo. Es un brillito súper 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 padre que me encanta y pues lo utilizo en ocasiones especiales. También cuando pongo un vestido, aquí tengo descubriente, quiero que se me vea brillito y cosas así. En esta bolsita, la verdad, esto es un perfunto. Más escaras. Este es para remover el labial más fácil. Sí son esos labiales que duran muy mucho y pesan y te manchan el pesé. Este está súper súper perfecto. También tengo este que es un labial, pero eso es como tinta. Te lo ponen, luego seca, te lo retiras y así y pues ya está. Tengo estos que son balsamitos. Vamos a secar los labios, pero pues aparte tengo otro. De hecho, como pueden ver, tengo otro polvo de acepción. Ya acabamos. Continuamos. En el segundo cajoncito tenemos labiales. Muchos labiales. Bueno, para mí son muchos. Y la mayoría de los labiales que están aquí son en barra. De hecho, de una vez les enseñó, solamente tengo dos que son líquidos. Los demás son en barrita. Como pudieron ver, tengo bastantes colores. En neón, muchos rosas, rojos, nude. Y esos son todos los labiales que tenemos en este cajoncito. Y en este cajoncito, aquí tenemos balsamitos. Balsamitos. Más bien, esta es como mi cajita de pinturas, pero para desplazarte. Así que hay como en Halloween, cosas así. Porque bueno, aquí tengo delineadores para labios. Este es un delineador en crema negro. Tengo todas estas pinturas que son así para la cara. Son artísticas. Maquillaje en crema, pero color neón. Y hasta abajo de este cajoncito, la verdad, miren, aquí abajito, es donde guardo varias cositas. Como por ejemplo, que me compro estas. Son beauty blenders. Entonces, me compro pues nuevas, con diferente forma. Tengo este primer, que es de Beauty Kate. Esta base, que también es nueva, que espero pronto estar probando. También en ese hueco pongo este labial, que es nuevo. Es de Sand Beauty. Ese es exactamente rojo, rojo. Puede ser rojísimo. Y también tengo esta cartita, que es de las que salieron de moda. Que tienen así sus colores. Tiene brush, highlight para cejas. Y así varias cositas. Y también tengo esta hermosa paleta. Miren sus colores. A mí me encanta. O sea, está súper bonita. Y es, y esta paleta es de Too Faced. Por último, también tengo esta pequeña colección de labiales de Beauty Kate. También pigmentan súper padre, como pueden ver. Como han visto en mis videos, este. Este es mi labial favorito. También los otros les prometo que los estaré probando. Bueno, pues la verdad, en esta bolsita por último, pues tengo todas mis brochas. Y ahorita les estaré dando una pequeña toma de todas las brochas que tengo. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero te haya gustado bastante. Dejadame un chulo y precioso like. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También, coméntame acá abajito qué maquillaje que yo tengo, tú también tienes y les voy a estar dando muchos. Me encanta. También, coméntame acá abajito si tú también tienes alguno de los maquillajes que estuve mostrando y te estaré dando. Y dime a ti cuál es tu favorito o cuáles utilizas mucho más. También, si quieres saber qué tipo de colores tengo para estarme pintando las uñitas, te voy a estar dejando el video en mi Instagram. Que si no sabes cuál es, te las voy a estar dejando por aquí para que vayas y me sigas. Recuerda, estoy subiendo mucho contenido tanto Instagram, tanto Facebook. Y también estamos súper activos en Twitter. Por aquí te voy a estar dejando mis redes sociales para que vayas y me sigas. Así que, sin más que decir, recuerda, cada día sucede algo maravilloso. Bye.